Durante años, los cienfuegueros hemos perdido ese vínculo con la bahía que nos rodea. Hemos abandonado sus predios para vivir a sus espaldas. Pero esa realidad está por cambiar. Se prepara desde hace varios meses una fiesta nueva, el Festimar. Evento que desde el deporte y el arte busca volver a los habitantes de la Perla del Sur, ese trozo de identidad ligada siempre al mar. Este evento ha venido a Cienfuegos para revitalizar, para retomar las tradiciones. Es decir, esa necesidad que ha tenido siempre Cienfuegueros y el que nos visita, de ver el mar, de consumir el mar, consumirlos en emoción, en espiritualidades, pero también en acciones. El viernes 19 comenzará el Festimar con el desfile de Curiosas Carrosas Marinas y un concierto de la reconocida agrupación Síntesis. El próximo viernes 19 a las 5 de la tarde, donde se va a hacer coincidir un desfile náutico y uno terrestre. Por tierra va a desfilar todo lo... Es decir, se va a hacer una exhibición de las motos que nos van a visitar, las motos acuabay, es decir, las embarcaciones de remo. Van a estar los equipos, desfilando los equipos que van a estar en competencias de remo, los de callar, los de vela, y animada por una comparsa Cienfuegueros, los moros azules. Regatas, exhibiciones de motos acuáticas y de paracaidismo destacan dentro de los principales atractivos del festival. El día 20 sucederán las competencias programadas de cuestas de disciplina del deporte náutico, como el remo, el callar, las velas, el canotaje. Habrá competencias también de maratones de natación y en horas de la tarde se exhibirán. Es decir, habrá una exhibición de carreras de moto acuabay. Desde ya este evento genera expectativas. Será un espectáculo diseñado para que el pueblo sea protagonista y vuelva otra vez sus ojos a la hermosa bahía de Jagua. Ana González Figueredo, Noti Sur.